Estamos listos preparados muchachos, para el segundo torrenta de la tarde es el torrenta de gallina En el torrenta de gallina le corresponde la salida y el responsable del tema 24-7, producción de Juárez y Fiesta, de Armando Arroncha esta noche llena pita de playa González Aquí está, para poderle ser para que vamos al escenario, el last de la mejora de Mariel González ¡Cachao, muchachos! ¡Vamos, dice! Toñín, toñín Toñín, toñín Oiga, la mujer bonita, mi vida me voy, que me voy con ella Oiga, la mujer bonita Oh, 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 oh Quiereme mucho, morena, ahora que tengo solito. Hoy día el recuerdo muy triste, contemplando la distancia, te pregunto bella infancia, ¿dónde estás, por qué te fuiste? Tú que a mi alma le diste, luz, consuelo y esperanza, motivos de mi añoranza, ¿dónde están que se me hicieron? Fue que se me convirtieron, en amarga remembranza. Coñín Jiménez, Moisés Castillo, pobre camisa, hombre, va a tomarse una acuera. ¿Qué da la buena? ¿Qué se hizo, Yossi? Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Ay, díganle a Rosalina que no me espere, que voy pa' Coiba. Ay, díganle a Rosalina que no me espere, que voy pa' Coiba. Me dan ganas de llorar, cuando recuerdo a mi chosa. Son aquellas lindas cosas, que yo no puedo olvidar. Cuando me pongo a pensar, esos tiempos que pasé, con mis amigos me crié. Siempre andábamos jugando, son cosas que van pasando, y eso nunca olvidaré. Ahí vamos, qué bien. Oye, el amigo Arrocha, los chiquillos, dice, saludo. A Van de Rama. ¡Cállame! ¡Qué bien, guitarra! Moisés Castillo, ¿qué opinas de ese señor? Don Jim Jiménez, están acoplados, muchachos, qué bien. Oye, José Castillo, este relajo de la camisa. ¡Ey, ya la gente se preocupa! Miren, mande a Guari, me foto, me foto, me foto, me foto, me dice. No, gracias, Guari, me pintó la publicidad, salía con la misma camisa. Pero el criador de Rua Roberto, ese es el verdadero hombre de la camisa. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Ni el tiempo ni la distancia Benito Castillo Ni el tiempo ni la distancia Han podido fácilmente Que yo borre de mi mente Los momentos de mi infancia Aún percibo la fragancia Que invadí al atardecer Poco después de llover De olor a tierra mojada Y el ruido de la quebrada Lindos recuerdos de ayer Hombre, que bien, que bien, maldito Ahí está, muchacho Moisés, Doñín Que don Chichi Todo el doctor Gente que nos acompaña Profe, José Luis Carme Profe, José Luis Carme Profe, José Luis Carme Profe, José Luis Carme Oiga, oiga, la mujer bonita Mi vida se va con ella Que me voy con ella Oiga, la mujer bonita Conmigo no, conmigo no Conmigo no, que soy ajeno Conmigo sí, conmigo sí Conmigo sí, que ando soltero Recuerdo cuando era niño Recuerdo cuando era niño Que inocente yo jugaba Y lo que a mí me abrigaba Era humildad y cariño Ahora mi existencia tiño Con colores de amargura Se me fumó la ternura Que cuando niño abrigué Y estoy convencido que La vida es una aventura ¡Vamos, guitarra! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! 31 de marzo, Chiquitín Chiquitín González Ya en Sabana Desde jueves santo Están las cervezas enfriándose ahí ¡Qué gusto! ¡Hombre! Ya de marina Mandamos caja con caja ¡Qué gusto, Chiquitín! La Chiquitín me debe Con siete piores No me cuesta, mi amigo Yo sé que va Con la fiesta mía El 30 de septiembre Ya sabe que no vaya Para que vea lo que le pasa Oiga la mujer bonita mañana Me voy con ella ¡Qué tristeza tengo yo Por enamorarme así de la mujer! ¡Vamos! Que la mujer no quiere a uno, compadre Yo recuerdo que mi abuelo Cuando iba por el camino Me hablaba de su destino Expresando su revuelo Son recuerdo que yo anhelo Cuando yo siempre lloré Y mi abuelita, ¿por qué? Pues siempre me regañaba De que en la escuela peleaba Y eso nunca olvidaré Merejero es el hombre ¿Sabes qué dice Ariel? ¡Ahí vamos! ¡Qué bien mi tierra! ¡Vaya Roberto García! ¡Cómo has crecido mi hermano! ¡Vaya yo quiero cantar un saludo muy especial a mí! ¡Para vez que me acompañan en una cantadera! Que hablan de su amor Gracias, gracias Está por acá conmigo Ahí está al lado de Benito Castillo ¡Adiós! Oiga la mujer bonita Sin ella nunca Eneida, Eneida Tu amor me está bajando Eneida, Eneida Tu amor me está bajando Ahí vamos muchachos Un poquito a poco Son tantos momentos gratos José Castillo Son tantos momentos gratos Que pasen cuando chiquillos Con un biopo en el bolsillo Sin camisa y sin zapato Recuerdo que a cada rato A mí me gustaba hacer Travesuras para ver A mis padres enojados Tengo en mi mente plasmado Y los recuerdos de ayer Es mucho, no es que me parezco Te lo canta Es que pues Es que se siente Pero se ciente Venga quieto Venga childre One night One night Oiga la mujer bonita Mi vida me voy con ella Oiga la morena buena Oiga la mujer bonita Oiga la morena buena Oiga la morena buena Al no tener juguetitos Al no tener juguetitos Yo mismo me los hacía Con lo que me divertía Junto con mis hermanitos Ya cuando fui grandecito La cosa empezó a cambiar Estuve obligado a aceptar Que no es como yo pensaba Si apenas la infancia acaba Comienza un duro fregar Que bien Ariel Que bien Ya no se creó ya Mañanita Guapanzo Ramos Copiando la gente por ahí Al chiquitín González Y ahora la gente ¡Vamos! ¡Sanio Riona! 16 de junio Yo primero Si estamos vivos Estamos ahí ¿Dónde es que es la fiesta? ¿Me rebuscó? Te voy a cobrar 300 dólares Nomás este año Para que vaya a la fiesta Me hagas Otra tasa Para ayudarla Oiga la mujer bonita Mañana Me voy con ella No me voy con ella No me voy con ella ¿Cómo está la mujer bonita, carajo? Yo soltero, nadie me quiere ¿Quién me ayuda a manejar de aquí para allá? Estoy listo, estoy listo También recuerdo, no, guardaba arroz y maíz Donde yo vivía feliz, lejos allá por mi región Igualmente que el fogón, dos piedras le acomodé Y ya ahí mismo se encontré, yuca para desayunar También las voy a caldoñar, y eso nunca olvidaré ¿Dónde fue eso? Jamoné En Belén ¡Ahí vamos! ¡Ahí está la, ahí está la! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! 18 de marzo José Castillo En el revolcón, primero Dios ¡Ahí además se escucha el revolcón! ¿Dónde quedará eso? ¿No quedará lejos? ¡Ahí aquelín Castillo! El revolcón quedará lejos Armando Arrocha Bienvenido a su fiesta Y me voy con ella Mañana pasa mañana Yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro más Por esa mujer bonita Yo no lloro más Ahí, guitarra Hay un saludo para los muchachos Los chiquillos, dice el amigo Arrocha Dice que le mandan de salud a los muchachos Cuando en la escuela estaba Cuando en la escuela estaba Me gustaba la pelea Con quien fuera y donde sea Había que pelear, se peleaba Ahora sí me doy cuenta que usted sí es amigo Está bien, muchachos Es como la dama del pilo Pero usted no pega yo Ahí está la calidad del verso Ariel Guazal Agustín Zamaniello Veteamos a Policía Torín Jiménez Moisés Castillo Esta noche Aquí en la pista Vaya, González Santa Rocha Santa Rocha Hermenajeado al cumpleañero de hoy Producción del juego ¿Qué dice el hombre de las 500 cajas? Chiquitén González La relax ¡Ahí se la podemos más bien! La Onda está lista La inglés Y están 15 de baño Y están 15 de baño Y están 15 de baña A la libre shore Y están 15ma La pobre Rezca La pobrezca Rápido ¡Gracias! ¡Gracias!